hola a todos y a todas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy en colaboración con mis hermosas amigas del grupo de whatsapp juntas crecemos te tengo esta propuesta acerca del día de san valentín el día del amor y la amistad con unas uñas esculturales fáciles de realizar con diversos glitters diversos tonos muy bonitos entre rositas que a mí me encantan y espero de todo corazón que a ti también te guste aquí ya comencé con la aplicación primero puse ese primer glitter que te pude mostrar ahora estoy colocando estos que son un poquito más grandes que en un inicio no te lo mostré porque no tiene marca lo estoy colocando en la zona de la punta muy cuidadosamente dándole la forma luego en la zona del área de la uña natural voy a estar colocando nuevamente el primero que apliqué para terminar esa base y voy a proceder a realizar el encapsulado aprovechando este pequeño espacio quiero agradecer a todas aquellas personitas que han estado llegando al canal de verdad a mí me hace sumamente feliz que estén conmigo que confíen en mi trabajo que le den clic a ese botón de suscribirse recuerda que no puedes olvidar activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que yo tengo para ti ahora aquí ya comenzando con el encapsulado aprovechando que mi base está un poquito húmeda lo estoy haciendo de esta forma con mi acrílico cristal tú puedes utilizar el acrílico cristal que mejor te funcione estoy utilizando un pincel kolinsky que es del número 12 es el pincel más grande que he probado hasta la fecha no he tenido la oportunidad de probar uno más grande ya sea 14 o 16 pero con este me he acomodado muy bien después de estar trabajando muchos años con un pincel número 8 pasé a este y la verdad es que me gustó mucho antes de este también estuve utilizando mucho lo que es el de organic pero también el número 8 después lo dejé de utilizar lo dejé descansar un poquito para probar este que es con el que más me acomode que se me facilita más hacer este tipo de uñas que son un poquito más largas y es por esa razón que me he quedado con este pincelito yo lo compré hace ya mucho tiempo por ebay me salió muy económico pero exactamente no recuerdo el costo sin embargo tú puedes entrar a ebay y buscar los pinceles este es un pincel de madera tampoco recuerdo la marca porque este pincel lo estuve tuneando en un vídeo pasado donde era una colaboración precisamente también donde debíamos decorar nuestro pincel y es exactamente el mismo el que me ha gustado aquí ya estoy terminando de encapsular mi uñita voy a proceder a esperar a que empiece a secar un poco el acrílico para realizar la presión con mis pinzas y luego voy a proceder a la aplicación de la otra uña en esta uña voy a estar utilizando nuevamente el mismo acrílico con destellitos y también voy a estar utilizando el cover que también pudiste observar en un inicio de nail factory lo voy a estar acomodando un poquito por aquí otro poquito por allá hasta formar por completo la uña y también voy a estar realizando el encapsulado el largo de las uñas que estoy trabajando es un largo 4 al número 5 más o menos en eso ronda yo creo que al final quedaron al número 4 quiero comentarles que estoy súper contenta porque ya después de darme mi buen descanso de hacer videitos y todo esto ahora sí ya es momento de traerles un poquito más de contenido tal vez no va a ser tan seguido como muchas ya estaban acostumbradas a ver por mi canal pero tampoco las voy a abandonar tanto tiempo aquí ya estoy con el dedo anular estoy aplicando primero esta mezcla del cover con los destellos luego en la punta voy a estar aplicando nuevamente los glitters más grandes que es lo que realicé exactamente en la primera uña que ustedes me vieron hacer que fue la uña del dedo índice también lo voy a estar encapsulando perfectamente para que al momento de limar yo no me lleva no me vaya a llevar ningún brillito ni vaya a hacer algo mal o no se me vaya a quedar algún huequito por ahí recuerda que estas solo son ideas solo son opciones tú si tienes en los glitters o los acrílicos parecidos los puedes utilizar también a tu antojo para que veas cómo los puedes combinar que no tiene que ser precisamente una uña completa de un solo color pero si a ti te gusta oa tu clienta le gusta si lo puedes hacer también tú tienes de verdad que miles de opciones para realizar tus uñas no te limites a un solo color oa 2 oa 3 oa 4 bueno si tú deseas puedes aplicar un poquito de cada color en una uña si a ti te gusta y luego la decoras y por cierto la decoración que voy a estar aplicando en este diseño va a ser solamente unos corazoncitos con gel paint en color blanco y antes de curar en lámpara voy a estar rociando un hermoso glitter para realizar mi efecto azúcar no le puse más a estas uñas no le puse cristales así es como las dejé algo muy fácil para que tú puedas realizarte o realizarle a tus clientas aquí ya estamos realizando el corazoncito con un pincelito delgado y pequeño recuerda que esta técnica tienes que realizarla antes de curar el gel en la lámpara para que el gel pueda absorber todo lo que pueda de los destellos de los glitters para que el glitter se quede ahí pegadito en el gel y ya que eso está listo entonces si puedes proceder a meter la manita a la uñita a la lámpara para que se sequen los glitters perfectamente adheridos ya al gel por cierto yo no he aplicado mi top únicamente apliqué un poquito de primer en la zona de la cutícula pero después de que se seque mi efecto lo voy a limpiar muy bien con un bledo y voy a aplicar mi gel finalizador arriba del efecto sugar quedó muy bien y la verdad es que eso también le asegura un poquito más la adherencia y así es como llegamos a la parte final de este vídeo y de este hermoso diseño espero que te haya gustado recuerda pasar por la caja de descripción para que entres a los enlaces de mis hermosas amigas y así puedas visitar las propuestas que cada una de ellas tiene para nosotros te mando un beso enorme te deseo muchos éxitos y hasta la próxima bye bye